Antes de comenzar esta meditación, asegúrate de estar cómodamente sentada. Asiéntate profundamente. Estira y alarga tu espina dorsal. Intencionalmente levanta tu cabeza hacia el cielo. Deja que tus manos descansen sobre tus piernas. Pon tus manos boca arriba para poder recibir energía positiva del universo. Nota que todo lo que se te pide hacer es solo ser. Comparte tu presencia. Apenas tu mente empieza a distraerse, recupera tu concentración hacia este momento, mediante tu respiración. Al inhalar, piensa, estoy inhalando. Y al exhalar, piensa, estoy exhalando. Ahora podrás experimentar un momento de silencio. Silencio completo. Usa esta oportunidad para enfocarte en tu respiración. Estoy inhalando. Estoy exhalando. Está bien sentirse incómodo. Te recomiendo dejar que tu cuerpo sienta eso. Comparte tu presencia. Date ese regalo a ti mismo. ¡Gracias! 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 ¿Qué sientes en los momentos de silencio? ¿Dónde viaja tu mente? ¿Qué tan fácil o difícil es mantener a tu mente en el presente y enfocada en tu respiración? Trata de reflexionar en estas preguntas sin juicio. Tu facilidad o dificultad es tu regalo. Está acá para enseñarte. Agradece esta experiencia. Qué gran regalo es poder estar en silencio. ¡Gracias!